Y vámonos viejos, dice Dos, dos, tres Y donde andan las razas que vino a enlodarse Vienes a bailarlo, dice Lleva el corralón, báílalo Y vienes a bailar, primo, vienes a bailar esta noche Y donde andan las solteras, las solteras Mira mi amiga, sola, sola Ya que me mandaron a la verga, compa Silvano Vamos buscando otra, compadre Aquí hay que resolver, compa Agustín ¿Dónde andan? Mira la Y vengase a bailar ¿Cómo lo bailas esta noche? Y esta noche hay que salir bien batidos de lodo, compa Rolly Claro que sí, compadre Y no se cuenta que no vinieron a la FIME Y esa guatecita Y vuelta, y vuelta, y vuelta Sola, sola Mírala, esa amiga de café Mírala Sola, sola, sola Eso Esa es la actitud de esta noche Y para todos mis paisanos de San Sino de Acosta Con mi compadre Y así se baila esta noche, primo Mírala, esa amiga de San Sino de Acosta Sola, 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 sola Vuelta, vuelta La de blanco, la de blanco Sola, vuelta, vuelta, vuelta Eso Y ya se cansaron esta noche Nosotros tampoco Así que vamos a seguir avanzando Pero queremos ver esa guatecita sexy Dice Y ya vamos, streamo A ver, amiga de blanco Sola, sola, sola Mira cómo es Roli Sola, abajo Sola, abajo Sola, abajo Sola, abajo Sola, abajo Sola, sola Sola A la verga La rosa de la bazooka potosina Abrimos de lodo Y las amigas La gente de San Luis Capital Allá las amigas de los shows Shots, Shots, Shots Y Shots, y Shots Echele, amigas Echele, echele Shots, Shots, Shots Shots, Shots Shots Para mi compa Benja El padrino Davey Saludos Shots, Shots Saludosita de la buena dice Saludosita 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 Y la de blanco Sola 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 A la verga ¿Dónde estamos seres? A ver la amiga de la botella A ver la amiga de la botella Amiga Shots, Shots, Shots Fondo, Fondo, Fondo ¿Y para los del grupo qué? ¿Para los del grupo qué? ¿Para los del grupo qué? Trégasela pa' acá chinga Mi madre ¿Para los del grupo qué? ¿Para los del grupo qué? Aureli Tome en cabeza ¿Para los del grupo qué? Ay, Dios mío Aquí Aquí se van a cobrar la botella, primo Shots, Shots, Shots Ay, Dios mío Con esa madre voy a encontrar bien chingando ahorita Espérense Y así se va en esta noche Así se divierte la racita Por aquí en la Fime Donde anda la raza que le vale madre Mañana se compra otras botas a la verga A ver las manos Borracho es un grito y un borracho Es el saxofón más borracho De la zona media Yo quiero escuchar un pinche grito del saxofón Que se escuche un grito Un pinche grito borracho Gracias a la amiga que nos regalamos shots Muchas gracias Y es el grupo performance Haciendo la mancuerra Como siempre mi rey A huevo Y la raza bailadora A ver las solteras Las manos arriba Arriba La que no la levanta No se echó desodorante O huele por la verga Ya la van a ser bonito ¿Qué no está? ¿Qué no está? ¿Qué no está? ¿Cómo va Roli? Con mucho cariño Ahorita la sube el stop Ahorita la sube el stop Ahorita la sube el stop Dice Sola 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 Directamente hacia el refugio Ciudad Ferrares En el bajo quinto Compa Gostín Intero Comparito El trabajo Y échale a mi pón Échale Échale que sale bonito Dice Y en este tribal Compa Roli En este tribal Siempre agarran A un cabrón Y la viendan Para arriba Ya porque esta noche No van a aventarlos Hombre Conta el compa Alvaro Conta Esa es la palcompa Chevo Palcompa Chevo Que anda por allá De ese lado Compa Chevo Y quiebrela Quiebrela Compa Y esa racita Que está por allá Regaladrado Véngase a bailar Ya dejó de llover Primo Véngase Véngase Yeah 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 Esto es el tribalísimo El chavales de goza Todos los segundos Chegayamos Una Dos A ver Vamos a ver Una Dos Tres Un saludo especial Con nuestro hermano Chegayegos Saludos a nuestro hermano Chegayegos Mira Eso es todo Cambio Cambiando Abajo 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 Sola 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 ¿Qué está pasando? Se solicita el compa Che Gallegos a este lado del escenario Por favor Mi compa Zahir, compa Moxito Los espero acá arriba cabrones Que ya vamos a acabar Por su culpa ya vamos a perder Es para mi compa Zahir Gras Salud especial hermano El compa Zahir Gras Las manos arriba y arriba Y arriba y arriba Y arriba y arriba Sola, sola, sola Sola, sola Mírala, mírala, mírala ¿Qué se va a bailar esa noche? Dos, tres, siete Y saca dos pa' dos compa Roly Bueno, hasta bonito ¡Halo! ¡Y si! ¿Cómo suena esa noche? Sola, 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 sola Bueno, hasta bonito Continuamos con la música en esta noche De los temitas inéditos Con mucho gusto, dice Se llama el rival que es un marito De los temitas inéditos Y los tenemos completamente inéditos Eso es El rival siniestro En lo que está sonando fuerte en las redes sociales Se los encargamos Y el saludo para nuestro hermano y padrino DJ Román Mí Y ese le compa a David Solo, 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 eso Y de aquí nos vamos hasta Guanajuato Y para Michoacán, Brevo Nos vamos próximamente a Michoacán La raza de Zacatecas, la raza de Veracruz La raza de Michoacán, por allá nos vemos La raza de la Unión Americana, por allá nos vemos Y así suena Vámonos a bailarlo mi amor, dice Hay de los videos grabados En la plaza principal de la capital de Rato, Río Y un saludo para la raza que va a dar el grito al rato, compadre Un saludito, suena más Compadre ¿Y de aquí para dónde, compadre? Aquí nos amanecemos esta noche, compadre Aquí era la iglesia a rezar a la que está de aquí En Río Verde a San Ciro, primo Somos los de siete Aquí andamos Haciendo ruido Y mientras Dios nos preste vida Aquí andaremos ¡Aquí hay con queso las gordas, mi rey! ¡Aquí hay con queso las gordas, mi rey! Chico, un honro maravano abrazar con todos ustedes El agradecimiento a mi compañero, Gaby Por acá, tenemos el paro, compadre Thank you, baby Vamos a decir Comparito, compadre, vamos a ir avanzando esta noche con la música, a toda la gente que nos esté acompañando y eso dice, compadito. Ea, 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 zapatieles. Soy de él. Soy de él. ¿De dónde, compadre, de dónde, de dónde es, compadito? El mío, Río Verde, de arriba, la autónoma, compadre, y ánimo, suéltalo, compadre. Vámonos con eso, dice. Los S7. Y saludosita, saludosita. Shock, 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 shock. Y vengase a bailar, primo, todas las rositas que están arriba. Ese novato vengo, dice que nací en el roble, dicen que soy arribero, porque le churro y se para, y le se mete el sombrero, y verán cómo repara. Ay, 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 ay. Saludos, saludo para mi amigo Gerardo, para mi amigo Alejandro Ríos, a la gente que nos acompaña esta noche. Bueno, más. Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sirva la tambora, que me es lo que en el que dice Que ese sueño perdido es por último el todito Que te ven como el ritmo Ay 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 Y ay mamá por Dios Mis zapatos de la bonita en esta noche, primo Y ya nos vemos Soy de... 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 Soy... 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 Soy de... Soy de... Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sirva la tambora, que me toquen ella en el que dice Que se haya perdido y por último el tonito No me han hecho morir ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Muchas gracias Nos vamos a la próxima Que nos digan a vos Que toda la gente que nos acompañó No se muevan, se caen en buenas manos Los amigos del grupo R-R-C-C Muchas gracias Nosotros ya nos retiramos Que decís nos lo bendiga Y sigue la banda Rancho Nuevo con Pony Y a los otros que no nos olvidan Muchas gracias ¡Dándoles! Llegamos amigos de la banda Rancho Nuevo Muchas gracias Con su permiso Que nosotros somos Y a los otros que siempre Señor Sánchez Arriba el sexo Pórtense mal Pórtense mal Pórtense mal Pero cuídense bien Hasta la próxima Si se portan mal Me invitan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Zahid? Ya duérmete Wey Ánimo a la música Hasta la próxima Los queremos Adiós Y ya de mi hermanito Yo que no quería tomar ¿Qué pasó Zahid? ¿Qué pasó Zahid? ¿Qué pasó Zahid? ¿Qué pasó Zahid?